¡Suscríbete al canal! ¿Y esos qué son? ¿O con qué se comen? Ah, pues sucede que después de la Segunda Guerra Mundial, resultó un imperativo ético lanzar la famosa declaración de estos llamados derechos para humanos. Muy bonito todo, por lo menos en el papel. La UNICEF dice, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Sin embargo, y acá sale el peine, para el patriarcado las mujeres y niñas somos menos que humanas. Somos la otredad, es decir, lo que no es hombre y por tanto subhumanas, apéndices, costillas y etc. Pensamiento bien arraigado, pero no reflexionado colectivamente. Apuntalado por las religiones y sus mitos como el de Eva, la gran pecadora, y convertido en leyes patriarcales y costumbres familiares y sociales que todavía en este siglo XXI insisten en violentar a las mujeres al tratarlas como propiedad, incubadoras o servidumbre. De ahí que la lucha para que se nos reconozca plenamente humanas, libres y autónomas, parte precisamente de la discusión y reflexión social sobre nuestros derechos de las mujeres, que cada año se profundiza desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Esta reflexión anual conocida como los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas, se enfoca en informar y dar herramienta a las víctimas de las múltiples violencias machistas. Pero sobre todo, se empeña en la prevención de estos delitos. Si tú, como yo, sí amas a las mujeres en México, este país que no ama a sus mujeres, sin importar tu sexo, clase social, etnia, signo zodiacal y demás, puedes ser agente en la prevención, siendo esto un gran regalo navideño. Además de compartir un ponchecito, desde luego. Chaito. Chaito.